No ha pasado nada, ¿dónde quieres colgar? Lo que tú has debido hacer, si tú eres inteligente, has debido ponerte a pensar en el primer mes me van a descontar 80, en el primer mes me van a descontar la amortización porque he pedido adelanto, entonces en el primer mes tengo que yo esto claro, para colgar algo, para colgar algo no te vayas a dejar entonces impresionado por el llanto del contratista porque va a llorar, no de hecho, no, va a llorar va a decir, pero ingeniero, ¿y con qué le pago a la gente? ingeniero, si no tengo ni un sol, y va a llorar, entonces te va a decir ingeniero, entonces, aunque sea 20 mil soles, ingeniero, págame y descuente de aquí 20, estos 20, esos pásenlos para acá y me paga 20 señorita, ¿lo hacemos? lo hacemos, no pasa nada, no pasa nada le pagan, le pagan, pero ya sabes pues que de repente, como tú eres piña es lo único que tenemos que rescatar de este curso, el resto está escrito el resto si ustedes quieren lo aplican, si ustedes quieren no lo aplican pero yo les trato de decir que hagan las cosas correctas para que estén tranquilos eso es para materiales ojo, no se llama adelanto de materiales ahí está mal es adelanto para materiales porque para eso es ¿para qué? para materiales si ustedes son contratistas por favor al ching de frente para materiales, no para irse de viaje no para comprar camioneta no es para material nadie me puede ingeniero pero el adelanto para materiales también se puede en el adelanto para materiales se puede solicitar equipos ahí también se ha hecho acordar con el trompo claro, porque ustedes saben que en la relación de insumos está mano de obra está materiales y está equipos entonces cuando yo hago mi solicitud de adelanto para materiales incluyo cemento que se yo ¿podré solicitar equipos? las respuestas no el equipo no es un material ¿no? es más en el expediente técnico nunca viene la adquisición de equipos si no viene para para alquiler y no te voy a dar adelanto para alquiler porque no es adelanto para alquiler de equipos es adelanto para materiales entonces ¿qué es el adelanto para materiales? es el monto dice que corresponde vamos a coger el punterito otra vez esta palabrita ¿no? siempre y cuando las bases ¿no? esto ya está claro ¿no? siempre y cuando las bases del proceso vayan a hacer y el contratista lo solicite en el reglamento anterior no se estipulaba no se estipulaba digamos el plazo que el contratista tenía para solicitarlo no se estipulaba en el adelanto de materiales si ¿cuál es el plazo que tiene el contratista para solicitar su adelanto directo? ¿cuál es el plazo? 7 o 8 7 o 8 porque es 7 para solicitarlo y 8 para pagarlo o es 8 para solicitarlo y 7 para pagarlo 8 para solicitarlo y 7 para pagarlo no estoy mal 7 para solicitarlo y 8 para pagarlo así es entonces está establecido ya en el reglamento 7 días ¿a partir de cuándo? de la firma de contrato ¿no es cierto? de la firma de contrato y la entidad tiene 8 días para pagarlo ¿a partir de cuándo? de de presentar la solicitud pues ¿no? de presentar yo lo presento hoy día a partir de hoy día la entidad tiene 8 días y no es mucho en 8 días tiene que tener ¿qué pasa si la entidad no lo paga en los 8 días? claro es una causal para que no empiece a correr el plazo pero aparte de eso si se pasa de los 15 días se puede solicitar resarcimiento por daños y perjuicios ¿no? el contratista ese es para el directo para el de materiales le decía que en el reglamento anterior no había plazo ni para la entidad para pagarlo ni para el contratista para solicitarlo ahora ya hay ¿no? ya hay pero no lo indica el reglamento lo que dice es que la entidad debe establecerlo ¿dónde? en las bases y en el contrato entonces si tú eres entidad y lees el reglamento entonces ya sabes que ¿vas a dar adelanto para materiales? sí establece tus fechas para que mañana tengan ¿por qué? porque antes pues solicitaba el adelanto del contratista y la entidad se demoraba un año para pagar y había terminado la obra porque no había plazas ¿no? ahora monto 20% 20% techo techo 20% ¿ya? dice el 20% es un tope máximo para control no se debe otorgar el adelanto materiales por dicho tope como es el caso del adelanto directo aún cuando el contratista presente garantía ojo con esto dice el 20% es un tope máximo para control no deberíamos otorgar un adelanto para materiales por dicho tope como en el directo porque en el directo dice hasta el 10% presento el 10% me dan el 10% ¿no? acá no ¿por qué no? porque el adelanto para materiales no es un monto digamos que yo lo solicito necesito 80 mil soles como en el ejemplo dame los 80 mil soles ahí está mi fianza por 80 mil soles dame 80 mil soles te lo voy a devolver así te lo voy a amortizar acá no el adelanto para materiales se solicita bajo un cálculo se calcula mejor dicho se calcula y como obedece a un cálculo entonces no deberíamos nosotros decir 20% de 800 mil el 20% 8 por 8 es 160 ¿no? 160 mil te presento mi fianza por 160 ahí está dame los 160 no tengo que calcularlo y téngalo por seguro que como obedece un cálculo nunca te va a dar pues exactamente el 20% nunca salvo que tú lo hagas pues este lo hagas llegar ¿no? mediante artificios matemáticos que tú sabes más que yo ahí sí pues lo cuadras ¿no? pero nunca te va a dar si tú lo calculas pero como dice techo máximo tú controlas pues ¿no? que no se pase que no se pase lo bajas ¿no? si se pasa lo bajas ahí sí ¿qué incluye en el adelanto para materiales? solamente materiales ¿y qué es material? ¿qué es material? ¿qué son materiales? claro será todo todo lo que se insume en la obra y quede en la obra ese es el concepto ¿no? entonces ahí está pues el cemento los agregados el acero ¿no es cierto? todo lo que lo voy a consumir en la obra lo voy a consumir y se va a quedar en obra se va a quedar consumido en obra la tubería etcétera ¿no? entonces en el adelanto para materiales ¿podré solicitar? ya dijimos que equipos no ¿no? ¿podré solicitar petróleo? petróleo porque a veces en la relación de insumos aparece pues el petróleo ¿no? depende pues ¿no? ahí está pues ahí está el ingeniero ¿no? ¿para qué quiere petróleo? normalmente el petróleo ¿para quién es? para las máquinas no para la obra es para las máquinas para los para los volquetes para qué sé yo ¿no? si es una pavimentación una carretera para los la maquinaria pesada el petróleo ahora me dice ingeniero pero el petróleo lo quiero para poder echarle a la madera para el encofrado ¿has visto que le echan petróleo para el desencofrado y todo y el petróleo que aparece en la relación de insumos es para eso porque en el análisis de precios unitarios aparece en la partida encofrada aparece madera tornilla aparece petróleo como desmoldante entonces ahí sí pues ahí sí se va a insumir se va a consumir en la obra te doy pues por el petróleo entonces el ingeniero supervisor tiene que revisar ese ese cálculo de la de la solicitud del adelanto para materializar ¿ya? porque si no lo revisas ¿qué pasa? no pasa nada lo pagan pero ya saben la historia ¿no? ya saben claro pues es que me vas a decir pero ahí la presentaron y lo pagaron lo pagan pues lo pagan no hay cálculo no hay nada no juntan nada lo pagan pero ya te estoy diciendo cómo es ¿no? cómo es ahí saben el adelanto para materiales se calcula material por material según procedimiento mostrado en el ejemplo siguiente para empezar criterios criterios para solicitar un adelanto para material el material solicitado debe estar representado en la fórmula polinómica o sea ya te da un parámetro te da un criterio ¿no? que el material debe estar en la fórmula representado en la polinómica generalmente en la polinómica están los materiales más incidentes ¿no? los que inciden más en el presupuesto ¿por qué se ríe el flaco? porque dijo incisivo ¿no? pero eso son vientes creo ¿no? muelas entonces un parámetro que debe estar representada en la fórmula polinómica lógicamente sabes que la fórmula polinómica tiene agrupamiento los monómeos están agrupados entonces de repente hay un agrupamiento donde está cemento agregados pero está ¿no? está el material solicitado debe estar considerado en el calendario de adquisición de materiales presentado por el contratista para la firma del contrato ojo por eso contratista o residentes ustedes que van a ser residentes o son residentes porque al residente ¿cuándo lo contrata el contratista? ¿cuándo? cuando van a la obra cuando va a empezar la obra mañana o cuando ya empezó la obra ¿cuándo lo contratan al residente? bueno el contratista a veces por ahorrarse pesetas ¿no? dice mejor al pata le empiezo a pagar desde que ya está todo listo ya mañana ahí ahí lo entramos a la cancha porque si no el ingeniero me empieza a cobrar por lo que respira me cobra no hay así contratistas pues y ellos creen ellos creen que están ahorrando plata pues entonces ellos dicen no pues el ingeniero le vamos a pagar 8 mil soles mensual ¿no? y le vamos a tener desde la firme contrato y esos 15 días 20 días que no se va a hacer nada le vamos a pagar ahí por las puras ¿no? pero acá dice que deberá presentar el contratista bueno lo dice cuando firma el contrato hay unos hay unos requisitos ¿no? para firmar el contrato y uno de ellos es que presente la de perdón el calendario de adquisición de materiales si el contratista es ingeniero como me dijo ahora una colega me dijo ingeniero el contratista que yo estoy trabajando es ingeniero y él sabe entonces él ha contratado un estructural si el contratista es ingeniero entonces él hará su calendario ahí sí pues el residente lo aguanto ¿para qué voy a contratar un ingeniero si yo soy ingeniero? ah lo aguanto pero yo no soy el residente ojo soy el contratista soy el representante legal pero como soy ingeniero yo mismo hago mi calendario al final yo soy el que lo firmo porque todavía no hay obra no hay problema ahí pero si el contratista no es ingeniero porque hay ¿no? empresarios que se dedican a la construcción pero algunos no tienen ni profesión pero son empresarios de la construcción bien respetados ellos así es pues ¿no? entonces contratan a un ingeniero residente para que les haga la obra y punto si ese es el caso yo te aconsejo que contrates a tu ingeniero residente desde que ganaste la obra para que te revise el expediente para que vaya chequeando vaya viendo consultas vaya viendo si van a haber posibles adicionales posibles para que vaya el hombre ahí ¿no? vas a ganar plata no vas a perder ahí te aconsejo y para que te presente estos documentos estos documentos son técnicos si tú eres administrador de empresas no vas a saber hacer un calendario de adquisición de materiales y si tú encima de eso no eres ni administrador sino que eres pues este no sé pues tienes eres técnico no vas entonces que contrates a tu residente y ahí está lo importante si tú en ese calendario de adquisición de materiales pusiste cualquier cosa menos los materiales que probablemente después si vas a pedir en tu adelanto cuando vas a pedir el adelanto el supervisor que ha venido al diplomado te va a decir no no te paso ese material o échalo pero si el cemento tiene que utilizarse tú sabes que pero no está en tu calendario no lo has puesto es que no sabía es que no contratas pues tú no sabes pero contrata a alguien que sepa entonces ahí vienen los problemitas yo aconsejo que desde un comienzo el residente esté ahí metido y el residente pues lógicamente presentará un calendario de adquisición bien hecho bien hecho porque en base a eso le van a dar su adelanto se presenta una solicitud ¿a quién? ¿a quién le presento el adelanto para materiales? no hagan lo contrario van a veces y por meses parte de la entidad van a ingresar un adelanto para materiales pregunto el adelanto directo ¿a quién se le presenta? no este el directo que estábamos hablando ahora ese sí es esa la entidad ahí el supervisor no tiene vela ahí no esa la entidad porque justamente de ahí la entidad ¿cuántos días tiene? 8 si se lo presentas al supervisor el supervisor no es la entidad todavía ¿no? ingresa la promesa y ahí calculas 8 días y la entidad lo sabe la entidad lo sabe perfectamente la entidad sabe la señorita o el señor que está en mesa de partes en trámite documentario esos señores están capacitados ellos saben que cuando ingresa un documento que dice solicitud adelanto directo ese documento quema ese documento pasa al toque ¿por qué? porque sabe que tienen 8 días y si no hay problemas pero si ingresa solicito una donación de uniformes ya saben que ese documento tiene que quedar ahí pues metido esa es otra cosa ellos están capacitados ellos saben no te vayas no te preocupes tú que escucha si lo pasará no lo pasará ellos saben pero este adelanto este adelanto no se presenta a la entidad se presenta al supervisor porque es el supervisor el que tiene que revisarlo y aprobarlo entonces va a una solicitud acompañando con la fórmula polinómica cotizaciones y órdenes de compra ojo cotizaciones no vayas a pensar que ya lo que dice en el expediente cotizaciones y órdenes de compra o sea yo quiero garantizarte a ti que eres mi supervisor y que representas a la entidad quiero garantizarte que el adelanto que tú me vas a dar el dinero que tú me vas a dar lo voy a invertir en qué en la compra de los materiales que te estoy pidiendo ¿cómo te lo garantizo? mira hasta ya tengo las órdenes ya fui a la tienda ¿sabes qué hermano? hazme una orden de compra por tantas bolsas tanto esto orden de compra que yo mañana que me paguen el adelanto vengo y te cancelo y me atiendes ahí está mi orden de compra ya tengo ya cotizé ya tengo mi orden de compra claro que entre paréntesis son papelitos ¿no? el papel aguanta todo ¿no? pero tú como supervisor tienes que pedirlo y el famoso calendario de adquisición de materias ¿no? garantía por el monto solicitado aquí hay una cosa ¿le daremos la carta de fianza original supervisor? ¿qué dice acá? la carta de fianza pues ustedes saben que es un documento que vale vale dinero ¿no? porque es el que está garantizando o afianzando ¿no? este monto que voy a pedir si voy a pedir 80 mil soles y la carta de fianza vale 80 mil soles ese papel vale 80 mil soles y si y si el supervisor pierde ese papel es complicado de irse a carotero en el banco entonces le doy copia al supervisor y el original si lo ingreso a la a la entidad el original pero al supervisor le doy una copia porque al final el supervisor no me revisa si la carta es verdadera y es falsa eso si lo revisa la la entidad ahí si no hay responsabilidad por si acaso si son supervisores ¿no? porque han pasado casos ¿no? de que los contratistas presentan una carta de fianza bamba y quieren al supervisor también involucrarlo en el proceso ¿no? no el supervisor no revisa eso es la entidad el área de tesorería el área de fondos ellos ellos son los encargados de llamar al banco verificar correo electrónico el banco le dice si es original va acá porque hay casos ¿no? hay casos de que ustedes saben presentan se van a no sé si es acá en Chimbote pero en Azanga lo dicen que hacen todo ¿acá también? ah ya en línea fiar la 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 hay la